Hice una reunión para ver si se detenía el paro, pero no se llegó a acuerdo con las autoridades de Pimentel. Estuvo la gobernadora, el alcalde de esa comunidad. Se están exigiendo de las autoridades que varias reivindicaciones, entre ellas la conclusión del sistema cloacal, la construcción de aceras y contenes, el asfaltado de las calles, conclusión de la reconstrucción del Parque Duarte, la terminación del boulevard, entre otras obras de este municipio. Y las autoridades consideraron injusto el llamado a paro, ya que se comprometieron con agilizar los trabajos de construcción de dichas obras. Las autoridades de la localidad reconocieron que están lentos debido a la complejidad de los mismos, pero consideraron injusto. Vamos a escuchar a la gobernadora Xiomara Cortés, al alcalde Noé, me parece, bueno, déjame buscar el nombre aquí, Noé Labreo, es el alcalde. Escuchemos estas informaciones. Aquí en Pimentel, son muchas las obras que se han aprobado, pero hay obras que necesitan tiempo. que no es como se hacían en los otros gobiernos, que firmaban ya y comenzaban. Este es un presidente que todo es por las rayas. Donde no hay licitación, donde no hay adjudicación, no se puede iniciar una obra. Ya casi toda la obra de aquí es tan completa, ustedes han visto que se está trabajando en ella. Se está trabajando lento, es cierto. Porque no es un secreto para ninguno de nosotros que estamos trabajando muy lento. Pero le acabo de explicar cuáles han sido los motivos. Y antes de anunciar esta huelga, hemos dicho que los trabajos ya van a ser acelerados. A partir, no de mañana, mañana hay huelga, pero a partir de pasado mañana en adelante, se van a acelerar todos los trabajos de aquí de Pimentel. Y repito, no por la huelga, porque son trabajos que ustedes han visto que están iniciados, que no es que van a iniciar ahora, están iniciados. Lo que se le va a dar es más continuidad y se va a avanzar más rápido, aunque sea por parte, para que ustedes puedan ver cómo los trabajos se han ido agilizando. Son más de 800 mil millones de pesos que han invertido aquí en Pimentel. 800 millones. Que ha invertido aquí en Pimentel. Una de las provincias privilegiadas, de los municipios de las provincias privilegiadas, donde más el gobierno ha invertido. ¿Qué mal se sentiría nuestro presidente mañana cuando le digan en Pimentel hay una huelga donde hay equicantidad de dinero invertido y donde se han iniciado los trabajos, aunque no se hayan terminado? Eso se lo estoy dejando como una reflexión de que no es justo. Pero sí tienen la razón por la situación que están todos pasando. Porque yo misma vengo aquí y digo, Dios mío, pero Pimentel parece del viejo oeste, de aquello tiempo alcaico. Pero nada, no comprometemos que vamos a seguir trabajando y que mañana no vamos a seguir viendo la cara como funcionarios responsables que vamos a cumplir con lo prometido. y la próxima reunión que se hará, ustedes se darán cuenta de que los trabajos se van a estar agilizando porque yo misma voy a convocar junto con nuestro alcalde una reunión aquí cuando ya los trabajos estén avanzados. Reunido buscando soluciones a ver si pueden parar. No, ya. Lo que hay que ver es cómo está. Es que han prometido muchas cosas en San Francisco y no se ha hecho... Hay que ver cómo está el paro en Pimentel. Y no se ha hecho lo que se ha tenido que hacer. Hay muchos problemas, hay muchas quejas en San Francisco de Macorís. Hay muchas dificultades. Por eso la gente está desesperada.